Buen día, buen día, república, buen día a todos, buen día a esa república oriental del Uruguay, que bueno, debe estar contenta con el resultado de ayer, el resultado de la selección uruguaya, ahí la celeste cumplió, clasificó directamente para el mundial, esa selección que incluso nos hizo sufrir al final del partido, bueno, pero parecería que si no, no somos Uruguay, ¿No? Con esa pelota que Roger agarra prácticamente el dentro del arco, tiene que hacer esa maniobra, una pelota muy complicada, que parecía gol prácticamente, y bueno, tuvo los reflejos necesarios como para ingresar al arco y poder sostener ese balón, permitiendo que no entrara completamente esa pelota como para que se decretara el gol. El arbitraje brasileño en ese sentido también muy muy experto, muy cauteloso, no se apuró en línea a levantar bandera, no comprometió al juez, revisaron rápidamente la situación, y una vez más a mí me confirma que el arbitraje brasileño, creo yo, creo, es una percepción, conjuntamente con el arbitraje argentino, son de los más confiables en este continente. Se mostró muy profesional, en un momento de presión, ya en una circunstancia muy particular, casi fines, finales del partido, quedaban minutos, este, resolvieron con total frialdad una situación que podría haber complicado Uruguay, en este caso no se dio, afortunadamente, Roger tuvo la, digamos, la experticia, la la destreza deportiva de de hacer esa maniobra y permitir que la pelota no entrara, ¿eh? No permitir que entrara toda la pelota, mejor dicho. Bueno, lo cierto es que muchos decanos de la universidad sí permiten que entre completamente la pelota del proselitismo, la pelota del adotrinamiento, y es un tema muy delicado. Está con nosotros el diputado doctor Schipani, columnista del programa Todos los Lunes, y yo le invité en este ciclo especial vinculado a la ley de urgente consideración para conversar temas vinculados, por supuesto, a la ley, valga la redundancia, pero hoy vamos a hablar ya de temas que están vinculados a la educación. Es uno de los capítulos que trata la ley de urgente consideración, pero no vamos a ir a la ley de urgente consideración, sino que intentaré reflexionar hoy en este programa la importancia de la educación para un país, y la LUC tiene un punto de partida, establece un cambio, una reforma en cuanto a la gobernanza de la educación, la educación que queda en manos de nuestro estado, la república, de las autoridades del gobierno, de cada gobierno, y permite así que la educación, más que la educación, vamos a cambiar el término, la enseñanza, porque en verdad se trata de enseñanza, la enseñanza sea una política de estado, una política pública, y que nos defina como tal, es un tema más delicado de lo que pensamos. Gracias por estar con nosotros Felipe. Rubén, un placer estar contigo en toda la audiencia del programa. Me permitís leer una carta, bueno, tú me mandaste un mensaje el otro día, voy a hacer una cronología rápida para entrar a hablar de lo que quiero hablar contigo, que es esa violación de la laicidad en la universidad de la república. Por un lado, la facultad de arquitectura también se lo vio en la fachada de la universidad de la república en dieciocho de julio, donde está el edificio de la facultad de derecho, esa banda gigantesca que decía algo así como la universidad vota sí, o algo por el estilo, y lo mismo pasó en la facultad de arquitectura. Hoy vamos a presentarle una nota al decano de la facultad de arquitectura, solicitándole que retire el cartel del sí, colocado en la fachada de la facultad. Dicho cartel debe retirarse, pues es un acto de proselitismo expresamente prohibido por el artículo cincuenta y ocho de la constitución. Esto me dice a mí el diputado Schipani el día veintitrés de marzo. Está la carta que publicamos en nuestras redes, la carta al decano que el doctor Schipani le le envía, le formula, dice el señor decano de facultad de arquitectura, diseño y urbanismo, arquitecto Marcelo Danza, de mi mayor consideración, y aparece la carta con este contenido, reclamándole esta situación tan particular. Vamos a un video, te parece que tú me mandaste también, en el que ahí das cuenta en ese video, de por qué le das esta carta al decano, y cuál es tu gestión respecto a este acto de proselitismo donde se ve un inmenso cartel rosado en la facultad de arquitectura que está ahí en Bulevar Artigas, ¿verdad? Que dice votamos sí, y bueno, y hay un inmenso cartel. Vamos a escuchar este video primero. Acabamos de presentarle una nota al decano de la facultad de arquitectura para que se retire el cartel que luce aquí en el frente de la facultad, que claramente es un cartel que tiene un fin proselitista, que viola el artículo 58 de la Constitución de la República, que prohíbe hacer proselitismo. La universidad es de todos, la financian todos los uruguayos, los que votan sí, los que votan no, los que votan en blanco y los que votan anulado. No está bien que la universidad se embandere con una de las opciones en pugna el próximo domingo. Adicionalmente, en esta facultad, el domingo van a haber 19 circuitos de votación. Más de 7.000 personas van a venir a votar y se van a enfrentar con un cartel publicitario de una de las opciones. Eso lesiona las garantías electorales. Por eso deseamos que el señor decano haga cumplir la Constitución y mande urgentemente a retirar este cartel. Bueno, es un anuncio, es una comunicación de tu parte, Felipe, muy importante, sumamente importante, porque esto no se agota en este hecho, además. está hablándonos de un tipo de educación universitaria que hace muchos años, hace décadas, que está instalada en el país, que tomó partido, al menos desde sus autoridades, por una afiliación ideológica, y debemos decir que la Universidad de la República es precisamente eso, es un universo de personas que provienen de distintas clases sociales, de todas las clases sociales, van a estudiar a la facultad, a la universidad, de distintos credos, de todas las ideologías, de todas las filiaciones políticas también, si querés, y de distintos, inclusive, credos también religiosos. Por lo tanto, no respetar eso, no respetar ese principio de laicidad establecido en el artículo 58 de la Constitución, es realmente grave, es grave. No sé, ¿qué te parece, Felipe, esto? Sí, Rubén, a ver, a mí realmente esta es una situación que me indigna, porque para mí el principio de la laicidad es un principio sagrado, ¿no? Y tenemos que explicar primero qué supone la laicidad, porque mucha gente no entiende, no comprende y confunde conceptos. La laicidad tiene rango constitucional en nuestro país, y supone que el Estado tiene que ser imparcial ante dos fenómenos. Por un lado, el fenómeno religioso, el Estado, lo dice el artículo 5 de la Constitución, no puede promover religión alguna. Y tiene otra faceta, que es quizás la más violentada, sin perjuicio de que existen a veces vulneraciones de los religiosos, pero la más violentada, que es en cuanto al proselitismo, ¿no? El artículo 58 de la Constitución habla de que los funcionarios públicos no puedan realizar en dependencias estatales actividades proselitistas. O sea que hay un estatuto constitucional que regula la laicidad, y que lamentablemente se ha venido violentando fundamentalmente en la enseñanza durante muchísimo tiempo. Afortunadamente ha habido un cambio a partir del cambio del gobierno, fundamentalmente en la ANEP. Pero bueno, en la universidad, al parecer no. Lo que vimos en la Facultad de Arquitectura ocurrió a lo largo de toda esta campaña, en diferentes centros educativos, a mí me llegaron fotos de todos lados, pero esto quizás fue lo más grosero, lo más evidente, porque fue un cartel gigantesco que se colocó allí en la fachada de la Facultad. Nosotros ayer nos apersonamos en la Facultad, en la oficina del decano, entregamos la carta, sobre la noche el cartel se retiró, bueno, lo que nos deja satisfechos, porque bueno, nuestra gestión para algo sirvió. Además de eso, la corte electoral en la tarde de ayer se hizo eco de nuestro planteo, y se comunicaron con el rector de la universidad, para solicitarle que retire toda la cartelería del SID, de todos los institutos de la Universidad de la República, en la medida en que todos ellos van a ser locales de votación, y en los locales de votación no puede haber ninguna identificación, por ninguna de las opciones en pugna, y bueno, lo llamativo es la explicación que da el señor decano de la facultad, que francamente a mí no me convence. Yo no sé si no se hubiera presentado esa nota, si no hubiéramos denunciado públicamente el tema, si el cartel hoy no seguía. Yo tiendo a pensar que hubiera seguido hasta el domingo, quizás le hubieran retirado la semana que viene. Pero sin perjuicio de eso, haciendo buena fe de lo que dijo el decano, el decano dice una cosa compleja, complicada. O el decano de arquitectura dice de que el cartel se retira por la veda electoral. ¿Qué es lo que regula la veda electoral? Bueno, la veda electoral prohíbe 48 horas antes del acto electoral, toda la publicidad electoral. De modo que con esa explicación que ha dado el decano, está reconociendo que ese cartel era un cartel de publicidad, por el SIN, y por tanto que ese cartel era un cartel que tenía un fin proselitista. O sea, con la explicación que da el decano, está de alguna manera admitiendo que ese cartel vulneraba la laicidad. Por eso, todo este episodio nos nos deja muchas preguntas, muchas preocupaciones, y por eso vamos a convocar al decano de la Facultad de Arquitectura, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, para poder intercambiar con él, para poder hacerle preguntas sobre este episodio en particular, y sobre, bueno, cuáles son los criterios que maneja la Facultad de Arquitectura para resguardar ese principio tan importante de rango constitucional, como es el de la laicidad. Porque cuando estamos defendiendo la laicidad, estamos defendiendo cosas importantes, no es un tema baladía, aquí lo que estamos defendiendo es la libertad de conciencia de las personas y los individuos. Claro, claro. La Unión de la República es de todos los uruguayos, de los que votan sí, de los que votan no, de los que votan anulados y los que no votan, la financiamos todos los uruguayos. Claro. Y no puede ocurrir de que la universidad o alguno de sus centros se embanderen con una opción en público. Entonces, nosotros somos universitarios, Rubén, yo soy egresado de la Universidad de la República, y no solo eso, integré el co-gobierno universitario, fui consejero de la Facultad por el Orden Estudiantil, fui consejero de facultad, perdón, claustrista de facultad por el Orden de los Regresados, participo de una agrupación del gobierno universitario, o sea, yo tengo un enorme cariño a la Universidad de la República, pero francamente, estas cosas me indignan, porque estas cosas yo creo que le hacen muy mal a la universidad. Una cosa es tenerle cariño a la Universidad de la República, me pasa a mí también, porque yo me formé en la Universidad de la República, en la Facultad de Derecho, pero otra cosa es cuando uno ve extralimitaciones a este principio sagrado de la laicidad, que como bien decís, el principio de la laicidad es un principio que se instala ya en la época de José Pedro Varela, toma un concepto francés de la laicidad, pero lo extiende, es más profundo el nuestro, la laicidad en Francia es respecto a cualquier tipo de doctrina religiosa, es decir, toda institución de enseñanza o institución pública o del Estado, no debe profesar religión alguna, lo que dice el artículo quinto de la Constitución. Pero se agrega en el artículo este que tú citas, 58, algo más amplio, la laicidad también hace referencia a que no se puede favorecer en su accionar al proselitismo de ningún partido político, filosofía o ideología determinada, en desmedro de otros, al amparo del principio de libertad, de conciencia y de expresión de pensamiento. Esto para mí está radicando la Constitución de la República una pieza modelo en lo que podríamos significar la filosofía jurídica del liberalismo. El liberalismo, si tiene un paradigma, es el principio irrestricto al modelo de vida del prójimo y el principio de no agresión al otro. Esos son los principios que fundamentan al liberalismo. El liberalismo está basado en el respeto de la libertad de conciencia del otro, está basado en el respeto de la persona y está basado en los límites de mi libertad porque terminan donde empieza la libertad del otro. Los derechos tienen que ver con lo que dijo Kant, obedecen a un concepto de libertad limitada o racionalizada. La libertad no es hacer lo que quiero, la libertad no es desbordar a través de mi subjetividad digamos principios o convencimientos hacia los demás e imponerlos. Eso es del totalitarismo. Ese totalitarismo se introduce en la Universidad de la República hace décadas y esto que acabas de decirnos Felipe es muy grave porque por un lado está planteando que el decano de la facultad de arquitectura asume que la facultad de arquitectura como institución adoptó la publicidad por el sí. Asume que adoptó como institución a través de su decano que es la autoridad, asume entonces una postura ideológica de cara a este referéndum y pone en la fachada de la universidad esa publicidad. Lo mismo pasó en la facultad de derecho y quiero discernir esto. Otra cosa muy distinta es la actividad gremial que todos la queremos. Yo también participé de los gremios de facultad de derecho por ejemplo. La actividad gremial, o sea, así se llama en facultad, sería una actividad sindical que establece el co-gobierno de la universidad en los tres órdenes. Bueno, está muy bien y es necesario que esté. Hay que defenderla con toda la camiseta puesta a la actividad gremial. Pero para eso hay cartelerías gremiales. Se disierne lo que es publicidad gremial de cada sector gremial y lo que es la voz oficial de la institución pública llamada facultad de derecho, facultad de arquitectura, y en su conjunto la universidad. Te hago esta pregunta. En este sentido, los responsables, los responsables políticos de todo esto son las autoridades de la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad es autónoma. No obedece ni al poder ejecutivo, ni a ningún poder del Estado. Es autónoma. Y eso también está bueno aclararlo, porque muchas veces la gente confunde universidad de la república. Entonces, ¿por qué el gobierno no hace algo? No, el gobierno acá no tiene nada que ver. Es un gobierno autónomo, el de la universidad. Por lo tanto, la autoridad de la universidad es el rector. Que saben todo esto. Y sabiendo todo esto, se callan la boca. Son omisos. No establecen rápidamente una orden de no, no, eso quítenlo, muchachos, porque eso no puede estar ahí. La universidad es laica. Es para todos los uruguayos, como bien decís Felipe, todos pagamos para esa universidad. Van de todas las procedencias sociales, van de todas las procedencias ideológicas los estudiantes a estudiar ahí. No se está respetando la libertad de conciencia de cada estudiante y todavía con la agravante de que va a ser un lugar con circuitos en estos comicios, en este referéndum del veintisiete. Es es realmente más grave de lo que pensamos esto. Sí, es muy grave, pero lamentablemente Rubén, es la concepción de mucha gente, mucha gente desconociendo el espíritu que tú señalabas, desconociendo la interpretación literal del texto constitucional, entiende por laicidad cualquier cosa. En definitiva, lo que hacen, bueno, es la forma de burlar la laicidad, y plantean de que la universidad y que los ámbitos educativos deben ser escenarios para que todos expresen. Pues bien, justamente lo que busca evitar la laicidad es que el Estado y las instituciones educativas en particular, donde fundamentalmente ocurren estas cosas, sean un terreno de disputa política y lógica electoral, o sea, el Estado tiene que estar ajeno a eso, no tiene que estar ajeno al fenómeno religioso. La laicidad es neutralidad, no desconocer el fenómeno, por supuesto que podemos, en cualquier ámbito educativo, generar un debate, un intercambio sobre cuestiones de actualidad política, yo el otro día tuve un debate organizado por la universidad sobre la luz, una charla, ahora, lo que no se puede hacer es proselitismo. Claro, claro. Y un cartel de estas dimensiones, como los tantos carteles que han habido en todos los centros universitarios a lo largo de esta campaña, es proselitismo. Tú decías muy bien de que la universidad es autónoma, de que la universidad además tiene un gobierno elegido por por los órdenes universitarios, pero la universidad no escapa del control parlamentario. Claro. No es muy común que se citen a las autoridades universitarias a las comisiones parlamentarias. Tiene un anclaje con el Estado, ¿verdad? Que es el presupuesto también, y también está el control parlamentario que es necesario que exista. Hay dos vínculos con el Estado. Nosotros vamos a convocar, como hemos dicho, al señor decano, para que brinde sus explicaciones. Para que, bueno, nos señale en base a qué normas él entiende que puede colocarse un cartel de esas dimensiones en el frontispicio de la facultad de arquitectura. Me parece que es importante discutir estas cosas. Sí, es importante además que esto quede claro ante la opinión pública, porque ahí, para mí, no hay argumento alguno. Desde el punto de vista de la legitimidad, no hay argumento alguno. Es totalmente violatorio de la laicidad. Es lo que tú decís, la laicidad es, en centros educativos, es básicamente la neutralidad de esa casa de estudios en materia ideológica partidaria. A ver, vamos un ejemplo bien concreto para que la gente lo entienda, bajar a tierra. Si yo paso por la puerta del Partido Comunista del Uruguay, está todo emanderado, digo, mira, está la sede del Partido Comunista del Uruguay. Yo no voy a entrar a la sede del Partido Comunista del Uruguay para hablar de liberalismo y decirles que la coalición de gobiernos es buenísima porque, yo qué sé, me podrán escuchar a lo sumo, se van a reír, me van a discutir y se me van a poner todos en contra de una discusión y yo no estoy en mi casa si yo no formara parte del Partido Comunista. Lo mismo es, mirá, esta es la sede del Partido Colorado, la casa principal del Partido Colorado. Y yo no voy a entrar a hablar de comunismo y de socialismo marxista. ¿Me explico? Es decir, porque son casas partidarias y están en su orden y es natural que sea así. Es natural porque son partidos políticos. Si no, no estaríamos, estaríamos en un caos total. Y así lo mismo respecto a cualquier partido político, el Partido Nacional, Cabildo Abierto, lo que fuere, Partido Independiente, lo mismo si vas a una iglesia. Esta iglesia es de la religión católica apostólica romana. Esta iglesia es evangélica. Son iglesias que profesan esa religión. Ahora, la universidad de la república, de un estado que se proclama constitucionalmente laico, no tiene ningún sentido que esté embanderada. ¿Cómo entra ese estudiante de arquitectura a esa facultad si sabe que es un club político que ya está embanderado? ¿Qué va a decir el estudiante? ¿Qué podrá manifestar un estudiante que esté a favor del no, por ejemplo? Se va a sentir totalmente acosado, que no forma parte de ese lugar. Ya eso tiene un efecto desintegrador con un grupo importante. Por eso es muy delicado lo de la laicidad. Porque la laicidad protege la diversidad de opciones religiosas, ideológicas, de filiaciones o simpatías ideológicas. Porque tiene que estar por encima, tiene que ser un cobijo del ciudadano uruguayo para ir a aprender una profesión, para desarrollarse en una carrera universitaria, para obtener un título de grado y quedar habilitado para trabajar como un experto en esa materia. Es simplemente eso. Ahora, de eso, hacer clubes políticos, se ven embanderadas las universidades, las facultades. Bueno, es delicadísimo, Felipe, es delicadísimo. ¿Cómo se puede sentir alguien así? Yo te la voy a pasar, Rubén, hay una sentencia del Poder Judicial, de la Justicia, de lo Contencioso Administrativo, muy interesante sobre este tema. Recordarás que en el año 2009, en oportunidad del plebiscito Vivir sin Miedo, que impulsaba el exministro Cortés Lavañaga, se colocaron una serie de carteles en liceos públicos. Y esta comisión, Vivir sin Miedo, el doctor Pablo Abdala, presentó un recurso de amparo ante la Justicia de lo Contencioso Administrativo, y la Justicia de lo Contencioso Administrativo hizo lugar al recurso de amparo y le ordenó al Códice en que estaba omiso el retiro de esa cartelería. Y los fundamentos que maneja el juez de lo Contencioso Administrativo son realmente muy importantes, muy trascendentes. Es un leading case que creo que sirve para para estas circunstancias. Pásamelo después, me interesa mucho esa sentencia. Pero bueno, vamos a seguir en esa lucha, obviamente que hay mucha gente que se pone muy nerviosa por este tipo de planteos. También hay mucha gente que apoya, hay mucha gente que apoya. He recibido desde el día de ayer infinidad de mensajes de apoyo, de respaldo, porque reina todavía en la universidad, bueno, lo que tú decías, ¿no? Cierta predominancia que hace que las voces que no están de acuerdo con estas cosas tampoco se expresen demasiado, ¿no? Y no está bueno que pase eso, Felipe. No está bueno tener un país en el que la gente esté en un lugar tan sagrado como un lugar de educación y universitaria que tengan que callarse la boca. Bueno, lo mismo ha pasado que también violando totalmente este principio de laicidad constitucional, ha pasado con funcionarios públicos muy referentes en organismos públicos del Estado. Acordate cuando se embanderaban también con el sí, en UTE, sindicalistas, este, cuando se embanderaron con docentes con el educar, no lucrar, ponían la luz muy grande en el tapabocas. Ha sido permanente. No creen en la laicidad, este Rubén, ese es el tema. No creen en la laicidad, en lo que creen es que la educación tiene que ser una polea. Se nos cortó un poquito la señal. Sí, ahora sí. Estamos de vuelta. El tema es que no creen en la laicidad. Esa es la verdad, porque ¿qué pasa? La laicidad surge, como tú lo decías muy bien, desde la concepción liberal republicana. O sea, esa es la esencia de la laicidad. Entonces, desde el marxismo, desde el dogmatismo, no se creen estas cosas, porque se cree que el Estado tiene que ser una polea de transmisión ideológica. Claro. Porque el Estado tiene que ideologizar al individuo y que la educación, bueno, tiene que ser un instrumento para la dogmatización. Este, eso es lo que creen, ¿no? Sí, claro. Este, lo han dicho a cara descubierta, ¿no? Por eso están muy nerviosos con el veintisiete, porque la LUC precisamente lo que establece es un cambio en cuanto al modelo de gobierno educativo. Es decir, reencausa, reencausa el gobierno educativo, como está planteado en los orígenes de nuestro país. Es decir, el gobierno de la educación obedece al Estado, y el Estado representado por autoridades gubernamentales que son coyunturales, son transitorias. Eso es la democracia. Por eso yo decía que tiene que concebirse un modelo educativo y un sistema de enseñanza como una política de Estado. Es difícil porque conviviendo con este tipo de doctrinas y ideologías constituidas en partidos políticos y en un sindicalismo feroz que atraviesa todas las actividades del país, porque es un sindicalismo omnipresente, es complejo, y por eso estamos como estamos. Es decir, el propio sindicalismo uruguayo, que va a requerir una regulación, seguramente eso vendrá, seguramente vendrá ya en un periodo ahora inmediatamente posterior al referéndum, de parte de la coalición, porque ya estaba encaminado lo de la personería jurídica de los sindicatos, tendrá que regularse la actividad sindical, porque si no estamos en serios problemas. Esto de referéndum, que es pausar el país innecesariamente por un instrumento legal que el gobierno trajo, elegido por la mayoría de los uruguayos, bueno, está el país pausado porque el sindicalismo así lo plantea, porque salió a hacer un trabajo doctrinante. Bueno, tú lo sabes, Felipe, se dice que han salido desde el comienzo de la recolección de firmas a meter mucho miedo, están mintiendo desde esa época, van en el casa a casa, tienen un aparato militante realmente potente, saben militar, saben trabajar en ese sentido, y se van también, digamos que proyectando en ese instrumento que ellos tienen de adoctrinamiento, que es la educación, que la tienen instalada hace 15 años en la educación secundaria, en UTU, y por supuesto en la universidad, o fíjate todo lo que atraviesa la educación pública del país. Entonces, no, no es una cosa que ocurre por casualidad, o porque se les ocurrió, esto viene muy armado de hace mucho tiempo, y se ve que tienen las baterías preparadas como para, si pasa esto, vamos por acá, si pasa esto, vamos por allá. Es decir, hay un simulacro de comportamiento democrático, pero en verdad lo que están haciendo es pausar, detener el país, en pos de sus beneficios corporativos e ideológicos. Se ven comprometidos con este cambio que la LUC plantea como un punto de partida. Totalmente. Me gustaría hacer un comentario para procurar respetar la la VEDA, que no hemos violado la VEDA, porque no estamos hablando de la LUC, ni del referéndum, estamos hablando de análisis en materia de edición y educación. Pero lo de la refinería de la Teja, ¿no? Eso es surrealista, ¿no? Hemos llegado al límite de la locura, ¿no? Colocaron en la chimenea de la refinería de la Teja un cartel de plástico, ¿no? Bueno, que además de vulnerar la laicidad, el proselitismo, el artículo 58 y todo, los riesgos que eso generó. El peligro que eso generó podría haber desencadenado un desastre, ¿no? Violando todas las disposiciones de seguridad de la propia refinería. Exacto. Para que tengamos presente el grado de locura al que se ha llegado por parte de algunos sindicatos, ¿no? Por una doctrina. Por una doctrina. Que Fancab le quita la pata a vaso, ¿y quién fue? Por Dios, por Dios. Y después son los que ves muy preocupados por la seguridad de los trabajadores en la construcción y y reclamando derechos de los trabajadores, que está bien, eso está perfecto que se reclame cuando se están violando derechos humanos, derechos a los trabajadores, pero después ves que hacen estas cosas, como bien decís Felipe, van a este extremo de locura, poniendo en riesgo a la planta de Ancá, a la refinería de Ancá, podría haber pasado un desastre, yo escuché térmicos, podría haber pasado, no se puede estar ahí tocando nada de esa de esa torre, ¿no? De esa chimenea. Increíble. Increíble. Además haciendo alpinismo, un tipo que también se podría haber caído, bueno, un desastre, realmente un desastre. La 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 falta de la más mínima eh digamos concepción ética, democrática, no tienen un mínimo de moral democrática. Y nada, 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 nada. Bueno, Felipe, yo te agradezco muchísimo, este estamos ahí ya prácticamente muy cerquita de ese otro partido que se juega el veintisiete, esperemos que todo transcurra como siempre, en calma, en paz, y que Uruguay demuestre una vez más que es un país en ese sentido democrático y civilizado. Y estaremos a a los resultados que se brindan en la noche seguramente, ¿no? Y bueno, sí, esperemos repetirlo de ayer. Este. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, este, esperemos que que el triunfo sea celeste. Yo decía por partida doble el otro día, esperemos que sea así, Felipe, y que podamos conversar el lunes con dos buenos resultados. Y ahí, bueno, nos vamos a vigorizar todos, ¿no? El programa, a ustedes, la comunicación de los que somos republicanos democráticos, que queremos un país realmente democrático, republicano, un estado de derecho cada vez más fortalecido, más robusto como estado de derecho, porque eso significa que vamos a estar más robustecidos en nuestras libertades, en nuestros derechos, y sobre todo la posibilidad de movilidad social, de que nuevas generaciones tengan la real posibilidad, que es a través de la educación, es a través de la educación de mejorar en su calidad de vida, de superar a sus papás, inclusive, en su condición socioeconómica, en formar familia, todo eso que creo que desea cualquier persona de bien, ¿no? Con sentido común, con sentido de la de la vida humana. Totalmente, este, va a ser así, no tengas duda. El el lunes, el lunes hablamos. El lunes hablamos y y capaz que ese ese día te vas a tener que poner una remera celeste. Y bueno. Yo también, yo me voy a poner una camisa, una remera celeste también, así que este vamos a hacer el programa celeste. Vamos a ver, Dios quiera ser así. Felipe, te mando un gran abrazo. Un abrazo grande, Rubén. Muy buena jornada hoy, ¿eh? Que pases bien. Saludos. El doctor Felipe Esquipani, conversando con nosotros, ¿eh? Columnista ya del programa, un lujo, ¿eh? Como todos los columnistas del programa, vamos rápidamente a una pausa, y vamos a hablar con otro lujo del programa, que es el diputado Conrado Rodríguez. Quedate ahí. Conrado Rodríguez.